Hay que comentarles, informarles a la ciudadanía la afectación que ha tenido la guerra que tenemos con Ucrania con estos incrementos que ya hemos visto que es un incremento de los combustibles porque dentro de nuestras filas tenemos empresas, transportistas turísticos y les está afectando seriamente el incremento y están ahorita sufriendo para tratar de sostener y evitar que se disparen las tarifas de este tipo de servicios que también damos nosotros como organización.